¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a un nuevo episodio de I Rule. Vamos a continuar, parche 0.1.6, en el que he introducido creo que como unos 10 o 12 cambios más al juego. Le han bajado la vida a muchísimos monstruos, también el daño que hacen, sobre todo los Fatty creo que era, y los Cabezadura o los de Piedra. Han bajado el precio del Illoki, de algunos bebés si no me equivoco, y bueno, ciertos cambios más que ahora mismo pues no me acuerdo. Pero cada día o cada X días, parches nuevos con un montón de mejoras que va introduciendo con respecto al feedback de la gente, y lo cual es genial, la verdad, bastante, bastante genial. Pero no hay más contenido nuevo por ahora, ¿vale? Solo que simplemente tenemos el modo normal, que para poder desbloquear las armonias toca hacerme un loop dos veces. Lo cual va a llevar mucho tiempo, no puedo hacerlo ahora mismo en este vídeo. Están los challenges, o bueno, podemos empezarlo, y están los challenges que me quedan, que me habéis dicho, bueno, para Speed My Ass me habéis recomendado que ponga los Bob's Brain delante de los... ¿De cuáles eran? ¿De los Lil Chat o antes? O sea, ¿de detrás o delante? No me acuerdo. Y Limited Edition me habéis recomendado que pusiera los Illoki detrás y los otros delante, en fin, podemos intentarlo, ¿vale? ¿Se me escucha? ¿Tengo audio? Vale, Speed My Ass. A ver cómo va esta vaina. No, esto no iba aquí, ¿no? ¿O sí? No me acuerdo. Bueno, creo que no me hace falta poner tantos Lil Chat. Ah, y han reducido la velocidad de... de los enemigos rápidos. Básicamente porque van muy rápido. Mira, ha crecido ya esto. No, esto no era así, ¿no? Creo que el Bob's Brain iba delante. O sea, el Bob's Brain iba atrás, ¿no? Por si matan al Lil Chat, revientan. No me acuerdo, tío. Toma, bobo. Voy a ponerlo así. Espérate, estoy poniéndolo todo muy mal. Estoy poniéndolo todo muy mal. Muy mal. Estoy poniéndolo todo muy mal. Vale, espérate. El Bob's Brain detrás. Los Lil Chat aquí. El Bob's Brain aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Q de carne aquí, por ejemplo. ¡Que no va este! ¡Es que este no va ahí! ¡HERIEN! Este aquí. El Bob's Brain detrás. ¿Verdad? Oye, pero es que se lo comen una velocidad. La madre que los parió. Y lo he vuelto a poner ahí, tío. Es que es increíble, la verdad. Me comen, me comen. No sé cómo hacerlo. No sé cómo hacerlo, tíos. A ver, ¿cómo lo hago? Bob's Brain atrás por si acaso. Entiendo, ¿no? Pero delante como defiendo, tío. Hay quien, me encanta. Decida. ¡Buen. No sé cómo lo hago. Tío. ¡Buen. No sé cómo lo hago. ¡Buen. Y mañana vamos a tocar. ¡Buen. 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 Joder, me he vuelto por detrás Es que me muero deprisa ¿Cómo me defiendo aquí, tío? Es que no sé cómo hacer este desafío, chicos No tengo ni idea de cómo hacer este desafío Vale, espérate No tengo ni idea de cómo hacer este desafío Vale, tengo todas las defensas ya O sea, todos los chats están puestos ya Creo que simplemente tengo que poner bebés a saco, gente A saco No tengo ni idea de cómo hacer este desafío No tengo ni idea de cómo hacer este desafío Creo que esta es la mejor combinación No tengo ni idea de cómo hacer este desafío No es justo esto, eh No, esto no es justo, Dios Esto no es justo, chicos Eso no es justo, Dios Eso no es justo, Dios Eso no es justo, Dios Y eso no es justo, Dios Eso no es justo, tío Por las prisas, eh Bueno, ya lo arreglaré Bueno, ya lo arreglaré Dios, como lo devorante Dios, como lo devorante Ay, perdón, he minimizado Dios, como lo devorante ¡Suscríbete al canal! ¡Jope! ¡Qué difícil! Ya está, era poner muchos bebés, tío Muchos bebés y poner Boss Brains a modo de bloqueo cuando vayan a pasar Sobre todo contra los que explotan y los Fatty Ya estaría Bien, Speed My Ass terminado Matchable, Mint Fuck, Civil War y me queda Limited Edition, ¿vale? Que es, bueno, Link Locky ahora es más barato, ¿eh? El Link Locky ahora es más barato Vale 150, antes costaba 175, si no me equivoco Entonces, estos delante Estos tienen que ir delante, entonces Para que quieras cubos de carne Ah, porque me vienen por delante también, ¿no? Venga, por Dios Vale, ahora quiero poner unos cuantos Link Locky atrás, ¿no? Estoy teniendo suerte que no me ha venido nada por delante, tío Por hablar Por hablar Literalmente por hablar Vale, vale Vale, mátalo, bien Vete un Link Locky aquí, rápido Vale Buah, las moscas Mierda, las moscas, tío Espero que el Link Locky le dé Necesito más, ¿eh? No, me he equivocado Bueno, no pasa nada, no pasa nada Tampoco está tan mal Creo que no es lo peor del mundo Sin más, voy a poner otro aquí Vale, bien Voy a poner este aquí Coño, un Stony de esos Me gustaría poder verles la vida, tío Me gustaría mucho poder verles la vida Voy a poner un Wiz aquí Voy a poner más Wiz aquí Se está rompiendo, ¿eh? Bien Pues creo que me lo paso, ¿eh? Me lo paso, chicos Me lo paso ¡Vamos! Eso es porque han reducido la vida De... Creo que han reducido la vida de estos Y de los de piedra De los de piedra seguro, ¿vale? Brain warm Vamos Pues ya me he hecho todos los challenges Me he hecho todos los challenges ¡Está! Protect a lot of soul with book of shadows The brown ritual No sé qué es eso Hostia, aquí falta un montón, ¿eh? ¿Dónde veía el porcentaje de lo que tenía desbloqueado? Ah, aquí 50% Hemos desbloqueado el 50% del contenido A ver la run normal Vamos a empezar la run normal, ¿vale? Con objetos nuevos, espero Vale, empiezas con lo básico, ¿no? Empiezas con esto Y luego ya vas cogiendo cositas nuevas Bien Vamos a empezar una nueva run, ya está ¡Pum, pam, pam! 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 Un poquito de velocidad, ¿no? Que si no estamos aquí hasta mañana ¡Pum, pam, pam! ¡Pum, pam! ¡Pum, pam, pam! ¡Pum, pam! ¡Pum, pam! Hay que ver que juegazo Hay que ver que juegazo Tío La primera parte es facilísima Eh, Rainbow Baby Snowball, ¿esto qué es? Esto es un ítem, creo, ¿no? Rainbow Baby Vamos a poner al Rainbow Baby Rainbow Baby, este, este Y... No, espérate un momento Espérate un momento Este, este, este y el Rainbow Baby ¿Qué hace? Shoots tears with random effects Uh, dispara lágrimas con efectos aleatorios Vale, me gusta, me gusta Me gusta eso, efectos aleatorios Por ahí viene Ay, he perdido uno De hielo Eh, qué gu... Eh, está roto, eh Está roto, Rainbow Baby Estoy colgando todo un poquito al azar, la verdad Me mola un montón Pam, pam, pam Me gusta el Rainbow Baby Eh, eh, la Belly ¿Se va a quedar ahí para siempre, la Bell? Oh, qué roto Si se convierten a... Ah, no Ha desaparecido, mierda Pensé que roto, tío ¡Pum, pam, 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 pam Eh, pildorita Vale, something wrong lo que hacía era Something wrong le cambiaba el disparo, ¿no? Something wrong le cambiaba el disparo Eh, psychic baby Lo quiero Quiero probar que es psychic baby Mierda, no puedo ver lo que hace Disparo psíquico Vale Rápido, 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 rápido ¡Ah, qué traspas! ¡Hostias! Ida y vuelta Pero tampoco hace mucho daño por lo que veo, eh No hace mucho daño por lo que veo Eh, está bastante guapo el psychic baby, realmente ¿Por qué vienen? Vale, ya tengo toda la hilera de esto Voy a poner más, eh Tengo una build muy cara Pum, pum, pum Pero está guapo porque le pega a todos a la vez Eso está roto, tío Quita poco, pero bastante Necesito defender aquí Rápido, por favor Necesito más psychic baby La verdad Voy a poner otro aquí Uy, el de la máscara Uy, el de la máscara Eh, déjamelo en paz No, mi psíquico Uh, grande psychic baby No puedo depender únicamente De los psychic baby Porque pegan poco Atraviesa a todos los enemigos Pero pega poco, tío Y además los de la máscara bloquean el proyectil Me ha que dar cuenta No, no puedo dar cuenta No puedo dar cuenta No puedo dar cuenta Eh, pildorita nueva Solo me han salido pildoras malas en esta run, tío Oh, que pena Buah, me han salido pildoras malísimas, eh, en la run Speed down, tío Ahora, que bonito, ¿no? Ordenado Speed down al cubo No puede morder, como tiene careta, se queda ahí, bloqueando proyectiles Como no puede morder, porque tiene la careta de hierro, se queda ahí, bloqueando proyectiles El bobo Vale, vinimos ahora ¿Podría hacer algo con lo que tengo? Ah, bueno, este, creo que me daba... ¿Me da bebés al azar o algo así? Sí Uy, qué cagada, vale Rainbow, baby Me ha tirado un diente, eh Rainbow, baby Guau, cuánta caca, ¿no? Voy a poner... Eh, va muy rápido este tío, eh Y tu ayuda aquí, eh Gracias Estoy muy jodido de este lado, eh Estoy muy jodido aquí Uy, ese cubo de carne me ha venido a ir muy bien Ah, eso les metía prisa, ¿no? El grito del megáfono creo que les metía prisa Venga, tontitos Venga, tontitos Está muerto ya Cabrón Que cabrón Que cabrón Cuando dispara y te mata No, la caja de mudanza, no No me des esta porquería Esta porquería, no Ah, girar los bebés Doctor medicina Doctor medicina Me da lo mismo que ya me han dado, tío Ya tengo todo esto Puedo no comprar nada también, ¿no? La caja de mudanza es una mierda Loco Estoy por reiniciar la run, eh Entonces me queda desbloquear el hard mode Igual lo hago fuera de cámaras, ¿vale? Para desbloquear Pues si no se va a ser muy tedioso Sobre todo si me dan basura Como lo que me han dado en esta run Y nada más, chicos Tenemos los desafíos completados Esto sería volver a empezar, ¿vale? No pasa nada Con los bebés iniciales Vale, son los bebés iniciales de siempre Y bueno, voy a desbloquear el hard mode Y ya, pues, lo vemos en otro episodio, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio Un poquito más corto que lo normal Pero, oye Está guay Nos vemos, chao ¡Gracias!